¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a Bolsa Free, bienvenidos a un nuevo vídeo rápidamente. Primero me podéis encontrar Bolsa Free y luego vamos a ver cuatro valores que lo están haciendo mejor que la media en caídas generalizadas como ha sido hoy el caso. Así que el primero de ellos va a ser Johnson & Johnson, un valor como vemos, sube 0.54 a día de hoy, entrando volumen, bastante interesante, recuperando esa zona de 176.56, veremos si puede conseguir romper esos 186.69. El segundo valor sería ED, en este caso esas utilities energéticas que también más 0.44 arriba, lo hace bastante bien recuperando esa primera media y como vemos se encuentra media de 20-30 días como zona de resistencia ahora mismo, pero el valor ha aguantado muy bien en un día de grandísimas caídas. Si pasamos nuevamente a otro valor, en este caso del sector tabaco, UVV también lo hace muy bien hoy, más 0.96 arriba, con esas resistencias de la media de 20-30 días también, por lo tanto mucha precaución, veremos a ver si conseguimos llegar a esos 62.08 de objetivo por impulso. Y para finalizar vamos a pasar a MDLZ, un valor del sector alimentación que también lo ha hecho muy bien, ha intentado romper esa primera zona de resistencia en torno a los 66.35, veremos si durante la semana consigue acabar con esa zona de resistencia y entonces pues tendríamos primera zona de objetivo esos máximos históricos. cuatro valores, cuatro valores que no han hecho mejor que la media del mercado, cuatro valores que están con Opportunity, con un buen momentum ahora mismo. Espero que os haya parecido interesante, si es así agradecería vuestra ayuda, vuestro retweet y sobre todo cualquier comentario que pueda ayudar a mejorar. Venga, un saludo, que vaya bien, hasta luego.